¿Cuántas preguntas todavía? Me faltan tres y el que me invitó me dijo que me iba a hacer otras tres preguntas, pero no sé si lo permitirán. La otra pregunta me dice si recibí con oportunidad y buena diligencia toda la información requerida para el cumplimiento de mis funciones. Entonces, ante esa pregunta tengo que decirles que todo el año tuve dificultades. No me fue suministrado oportunamente la información requerida. Los análisis de la información financiera y presupuestal que he efectuado han sido por la poca información que logré obtener cuando iba, que por obligación me tenían que dejar ver todas las compras y todos los gastos para poder calcular los impuestos a pagar mes tras mes. Quiero aclarar que tuve que efectuar un derecho de petición el 20 de enero del 2007, a raíz de que el 2 de noviembre estuve en las instalaciones para iniciar el proceso de la revisión de las compras y gastos del mes de octubre y no me fue posible suministrar esa información. En ese momento estaba el señor Abraham, que era el director financiero y él me expresó que no estaba autorizado por la gerencia. En ese momento estaba allí, estaba presente la doctora Angélica Castañeda. Yo llamé a la gerente, al celular de ella, luego de dos llamadas me contestó y en un tono, pienso yo, muy descortés, muy grosero, me dijo que ella había autorizado de que no me suministraba ninguna información, que lo que necesitara tenía que ser por escrito y que conmigo se iba hasta las últimas consecuencias. Yo en ese momento le dije que me hiciera el favor y que me respetara y que no me amenazara. Yo procedí a ir a la Procuraduría del municipio de Andes y expuse el caso. Expuse el caso porque no quise en ese momento y no quiero darle significado a las últimas consecuencias. Espero que la información que yo tenga acá les sirva a los honorables miembros del Consejo. Esta misma información va para la Junta Directiva del día lunes, se la estaré enviando. Sin antes decirles que hay mucha de esta información, de hechos que ocurrieron, de sucesos, que pueden dar fe muchos funcionarios de allá, en los que en múltiples comités la administración les decía a esta gente que la Oficina Fiscal no se les mostrara ni una letra. Eso es grave, porque es que la Oficina Fiscal es un ente, no es una persona, es un ente. De eso puede dar fe, entiendo que la doctora Angélica, la señora Claudia Zapata, la señora de cartera, en este momento era Luz Marina Penagos. Y hay muchos funcionarios que saben de esto y que se han ido de la entidad para evitar problemas. Y me han invitado a decirme mejor, no, retírese, más bien déjela que siga así. Lo que pasa es que el puesto de nosotros es un poco más delicado y más responsabilidad. De esto puede dar también fe el señor Carlos Alfredo Albarracín, que fue el primer director financiero que tuvo la entidad en el año 2007 y se retiró en junio a raíz también de problemas con la administración. Esta es la información que tenía, quiero suministrarles a ustedes por un cuestionario de preguntas que me hicieron llegar. Y aquí están todos los informes, copia de todos los informes, de toda la información que estoy exponiendo en el video BIN. Hay algo que no me preguntan en este cuestionario, pero también quiero exponerlo. Es el caso de falsedad en documentación.